qué pasa rayos del asfalto ya estamos en el capítulo número 14 yo soy Eidur y esto es Eidur Motoblog hoy vamos a hablar sobre los aspectos que debemos tener en cuenta a la hora de elegir una moto así que nada dentro vídeo bueno como podéis apreciar no hay palmeras no hay Ford Mustang no hay Chevrolet Corvette lo cual significa que ya no estamos en Estados Unidos y estamos de vuelta en España lo que me has hecho de menos sin ninguna duda es poder levantarme a las 8 de la mañana y que haya 30 grados de calor pero bueno vuelta a la rutina y vuelta a los motoblogs hoy el lugar de grabación va a ser la provincia de Tarragona ya que vamos a ir a ver al Mazinger Z Mazinger Z es una estatua de unos dibujos animados japoneses que se ve que alguien ha puesto en Tarragona y que dicen que mide unos 4 metros así que nada vamos a ir a verlas y por el camino os voy a explicar cositas saber elegir la moto indicada para nosotros una vez nos hemos sacado el carnet a veces puede ser un quebrador de cabeza sin embargo la moto puede ser un buen medio de transporte si lo que buscamos es un medio económico y eficiente a pesar de ello la moto aunque ya sabemos que es menos que el coche también requiere una pequeña inversión de dinero como ya sabemos hay muchos tipos de motos y hay muchas marcas en el mercado es una decisión que hemos de tomar con calma y no precipitarnos lo que tenemos que hacer es analizar todas las posibilidades que nos ofrece el mercado en cambio si tu elección es acertada vas a poder disfrutar de tu moto cada día que la cojas y esto va a acercarte más al mundo de la moto con lo cual la vas a disfrutar más vas a conocer más gente y van a ser experiencias más positivas estamos yendo por la montaña la verdad que no sé dónde coño estará el mazinger pero bueno estamos siguiendo las indicaciones del gps si sois de por aquí por la zona y ponéis en el mapas de apple mazinger z ya os va a aparecer la ruta para ir riders cuidado mucho cuidado con los amores a primera vista es posible que te enamores de una moto que ni necesites y te convenga con lo cual a la larga la vas a acabar vendiendo y eso seguramente te va a suponer una pérdida de dinero es decir que hace poco me enamoré de una moto llamada ducati súper lechera una moto tipo r pero bueno era muy fácil desenamorarme porque en el momento que vi el precio me desamore mirar que recta tenemos lo que pasa es que no quiero dar porque esto tiene mucha potencia no vaya a ser que despegue parecen esas típicas carreteras de la ruta 66 donde está el cowboy con su pajita en la boca y con el rifle sentado en su mecedora que fresquito más rico para ir en moto 12 graditos ni más ni menos casi como en miami los cojones la pregunta más importante que tienes que hacerte a la hora de comprar una moto es cuál va a ser el uso que le vas a dar esa moto ya que no es lo mismo que vayas a usar la moto a diario o en ocasiones puntuales la vayas a usar por ejemplo para ir a trabajar o ir a estudiar o bien vayas a usarla exclusivamente para ocio y dentro del ocio podemos usarla puntualmente los fines de semana o ya bien lo que viene siendo de higos a brevas bueno parece ser que hemos llegado nos han dicho que la estatua está dentro de una urbanización y y Es una estatua que han puesto en medio de la urbanización Bueno, mira, algo curioso que hemos visto y algo nuevo Os voy a dejar la ubicación por si queréis acercaros Y pues ya sabéis, cogéis la moto o el coche y os acercáis a ver al Mazinger Z En el caso de que vayamos a movernos únicamente por ciudad Nuestra mejor opción va a ser una scooter Porque es una moto cómoda, es una moto muy práctica y es una moto muy manejable Además que los consumos no suelen ser muy altos Son motos automáticas y esto también influye, chavales Suelen ser las motos más baratas A pesar de que podemos encontrar motos como por ejemplo la Yamaha T-Max Que siendo una scooter vale 12.000€ Además que suelen ofrecer una buena capacidad de carga Incluso alguna de las scooters puedes meter hasta dos cascos Y no sé si incluso alguna mochila Pero bueno, sin duda, si vas a moverte por la ciudad Y vas a llevar mochilas, maletas Incluso si vas a llevar a los niños al colegio Una scooter es la mejor opción para ti Si por otra parte vas a darle a la moto un uso mixto Es decir, que vas a combinar ciudad con carretera Entonces puedes ir pensando en las motos de media cilindrada Donde ya incluiríamos las motos custom o las motos naked Además, como es una moto un poco más potente que la scooter En el caso de que quisieras salir los fines de semana a hacer rutas Pues también podrías usarla Y así tendrías algo de ocio Si el uso que vamos a darle a la moto es espontáneo Es decir, que lo vamos a usar en nuestros días libres En nuestros fines de semana O incluso en nuestras vacaciones Entonces ya podemos pensar en motos más grandes Y de mayor cilindrada Ahí nos entraían las motos turismo Las motos deportivas O incluso las motos trail Si lo que vamos a dar es uso por camino de tierra Dicho esto, todo dependerá de la experiencia que tengas Sobre las dos ruedas Del tipo de conducción que cada uno maneje Y de hasta dónde quieres llegar con tu moto Si hasta el infinito O más allá ¡Buenos riders del asfalto! He de deciros que voy a estar un tiempo fuera Porque tengo que pasar por el quirófano con el doctor Nick Riviera No, venga va, que era broma Ahora os lo voy a decir en serio Tengo que deciros que voy a estar de uno a tres meses de baja Porque me tienen que operar de una cosita muy pequeña Pero nada No es nada peligroso No es nada serio Pero tengo que pasar por el quirófano Para todos aquellos riders que se estén sacando el carnet O que recién se lo hayan sacado Espero que les haya servido este vídeo Así que nada riders Cuando me recupere Volveremos a vernos En el siguiente capítulo ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!